¿Puedo hablar con usted? Emma, tiene que ser en otro momento porque estoy ocupado. Yo voy aquí, no me voy hasta que hable conmigo, así que usted verá. ¿Qué es? Te dije que no se podía hacer eso. El que tendría que estar aquí es Horacio Valenzuela, porque es un mentiroso. Soy Ana. Necesito su ayuda. ...el dinero, entonces, ¿por qué no le acepta el cheque a mi abuela? Porque a mí nadie me compra, Emma. A mí me respeta. ¿A dónde está mi mujer? Aquí no está Ana. Y no es su mujer. Mi amor, ya. Que el pelado no me grave. Vete para el cuarto. ¡Que el pelado no me grave! ¡Que el pelado no me grave! ¡Papá! Te voy a hacer una advertencia para que no se lo olvide nunca en su vida. ¿Pero por qué volvieron a meter a Ana y ahora también a esta señora? Teme hablar a mí. Ana de Nadie. Hoy, 9 y 30 de la noche. Canal. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Ana de Nadie. En el próximo capítulo veremos que... Emma va a la casa de Joaquín y le dice, necesito hablar con usted. Joaquín le responde, Emma tiene que ser en otro momento porque estoy ocupado. Emma le responde, yo de aquí no me voy hasta que usted hable conmigo así que usted verá. Luego cuando Emma está discutiendo con Joaquín que por qué no deja a su madre. Emma le dice, si usted necesita el dinero por qué no acepta el cheque de mi abuela. Luego Joaquín le responde, porque a mí nadie me compra a Emma, a mí me respetan. Por otro lado, Ana va a vender la pulsera que Horacio le había regalado. Luego le pregunta al comprador, ¿cuánto me da por esta pulsera? Luego el comprador responde, eso depende, si tienen el certificado de garantía. Luego Genoveva le responde, no, no lo tenemos porque no es nuestro. Es así que el señor comprador de joya ve a las mujeres muy sospechosas y llama a la policía. Una vez que llega un patrullero de la policía, un policía le dice, vamos a tener que detener las señoras. Luego los policías hacen subir a las tres mujeres en el patrullero. Y Ana le dice a sus amigas, te dije que no podía hacer eso. Después cuando las tres amigas están presas, Violeta le dice a Ana que debería estar preso aquí es Horacio Valenzuela, porque es un mentiroso. Luego vemos que Ana se comunica con Adelaida para pedirle ayuda. Por otro lado, Horacio habla con Emma y le dice, si algo le pasa a tu mamá va a ser culpa de ese tipo cortés. Por otro lado, Horacio llega a casa de Joaquín muy furioso preguntando por Ana. Es así que Horacio llega diciendo, ¿dónde está mi mujer? Luego Joaquín le responde, aquí no está Ana y no es su mujer. Luego Teo, el hijo de Joaquín, coge su teléfono y empieza a grabar esa discusión que tiene Joaquín con el furioso de Horacio. Luego Horacio le dice que el pelado no me grave. Joaquín le dice a Beto, vete para tu cuarto ya no más. En ese momento, Horacio le repite que el pelado no me grave y golpea a Joaquín. Luego Joaquín se llena de furia y también termina golpeando a Horacio y lo termina tirando al piso. Luego cuando Horacio se va de la casa de Joaquín le dice, te voy a hacer una advertencia para que no se te olvide nunca más en tu vida. Al final cuando Horacio se entera de que Adelaida ayudó a Ana a salir de la cárcel, Horacio la termina metiendo presa a las dos. Es así que Genovega pregunta por qué metieron presa a mi amiga y también a esta señora. ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Hasta dónde llegará toda la maldad de Horacio en contra de Ana? Bueno mi gente, esto ha sido todo del video. Espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.